La Policía Fiscal y Aduanera del Valle del Cauca puso en marcha la estrategia digital llamada la PolFad Digital, una serie de spots que se emitirán los días viernes a través de las redes sociales de la institución policial con recomendaciones puntuales en el marco de la misionalidad de la Policía Fiscal y Aduanera. Estos videos orientarán a los ciudadanos en aspectos relacionados al contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos. Hoy vamos a tener cuatro tips para identificar un calzado auténtico de las marcas más comercializadas en Colombia. Primero, que venga en su contenedor, pasado de manera individual. Segundo, que contenga una etiqueta termosellada, el cual trae unos códigos de identificación que deben coincidir con el que viene en el contenedor. Tercero, que en esa misma etiqueta termosellada, contenga un código de identificación único del producto, indicando que aunque sean del mismo par, cada zapato debe contener un número único. Y como cuarto, vamos a verificar la calidad del producto, los terminados, los acabados que sean presentes en buena calidad y sean acordes a los precios que nos ofrecen.